¿Cómo gestionar las emociones de los chicos? ¿Qué tema es este, no? ¿Es tan fácil la teoría y la práctica tan complicada? Tan complicada. Y también depende de la edad de los chicos, ¿no? O sea, hay etapas como más críticas, ¿no? Que tienen que ver con esto de los berrinches. ¿Y de la edad de los padres? Pero paciencia también. Que les cuesta aceptar el no. Y a los papás que también. El tema de la paciencia y la energía que tenemos disponible para contenerlos, ¿no? Porque hay una etapa en la que ellos necesitan que nosotros seamos los reguladores emocionales de ellos. Vos creo que sos contemporánea mía. No importa el tema de la edad, pero posiblemente hayas visto Los Simpsons. Hay un capítulo que es cuando hablan de la psicología inversa. Que he intentado poner en práctica. ¿Es, funciona o no funciona? Entonces decir, mira, tira el vaso, dale, tiralo. Y ahí uno dice, no lo va a tirar. Sí, a ver, es un gran riesgo en algunas etapas, ¿no? Porque lo puede tirar. Exactamente. Y porque hay chicos que buscan la descarga, ¿no? Entonces, bueno, si le habilito la descarga y no le puntualizo. Bueno, sí, lo podés tirar, pero acá en casa, no en la escuela. O podés pegar acá en ciertos lugares o con ciertos elementos. No sé, pegarle un almohadón, pero no pegarle a un compañerito. Estamos en un riesgo. A menos que se lo merezca, ¿no? No, no, no. No, no, no. Se habla mucho de crianza respetuosa. Está como muy presente este término en redes sociales, en muchas psicólogas que generan contenido, ¿no? En Instagram y demás. Y hablan de crianza respetuosa. Pero también el aprender a buscar un equilibrio y poner límites, ¿no? Esto no significa que el chico pueda hacer lo que quiera y avalar cualquier tipo de conducta. ¿Cómo ponés el límite? Claro. Porque uno no sabe, claro, ya no se los manda a pensar. Mucho menos se les levanta la mano, no se les levanta la voz. ¿Qué se hace si vos les hablas y no te entiendes? Sí. Y es como si no pasara nada. Sí, en realidad pasa, pero el resultado de la comunicación y de la conexión con ellos no es inmediato. Entonces también esto de la crianza respetuosa es muy importante porque a veces se malentiende. Es decir, ser respetuoso no significa que no van a tener un límite o un orden. En realidad ellos deben tener límites firmes, amorosos y ciertas rutinas que ordenen justamente esto de sus emociones. Porque ellos son pura emoción y acción. Entonces, como adultos, digamos, nuestro rol es poder ir ordenando e instalando ciertas rutinas que de algún modo le limiten. Bueno, ahora podés jugar, pero no podés jugar todo el día. Ahora hay que hacer tareas o ahora hay que comer. Y esto que vos decís, bueno, a veces el gran trabajo de la crianza respetuosa no solo tiene que ver con ellos, sino con nosotros mismos. Como adultos, ¿cuánto trabajamos nosotros nuestras propias emociones para poder contenerlos a ellos y no desbordarnos nosotros cuando ellos están desbordados? Porque uno le transmite toda esa ansiedad, me imagino, toda esa locura y vorágine de la rutina directamente a los chicos. Y vos venís aceleradísimo de la afuera, ¿cómo no imprimir eso en la casa? Totalmente. Y esto de que tal vez, alguna palabra que vos dijiste muy importante es la conexión. Es decir, es muy difícil que mi hijo me escuche si yo no logro primero conectar emocionalmente, ayudarlo a que baje, tal vez si está muy ansioso, si está muy angustiado, ayudarlo a que se calme. Y una vez que se calmó, él puede tener la apertura para escucharme. Y yo recién ahí conectar y sintonizar emocionalmente con él. Entonces, desde ahí recién puedo empezar a plantear, bueno, hagamos esto, no hagamos lo otro. A veces uno siente que no hay tiempo, ¿viste? Se te trepa la heladera, se engancha de las cosas, va a tirar todo. Y vos decís, no, no. Es un momento que es como que no te sale un toque en volumen. Porque no, no hay como tiempo de conectar. Es como, hay situaciones que es difícil de manejar. Porque aparte uno intenta no decirle no, pero tampoco, ¿viste? Hazlo, pero levemente. Tampoco me sale eso, ¿eh? Hijo, cuidado. Claro, claro. No, de verdad, que hay situaciones que son riesgos. Tres pate de la cortina, pero hazlo con precaución, ¿no? No, no, claro. El límite tiene que ser firme, lo que no significa que sea autoritario. Y puede ser firme y amoroso. Es difícil esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? Si yo me tengo que ir, los tengo que subir al auto, no se quieren poner la sillita y me tengo que ir ya. La escuela no me va a entender que estoy poniendo el límite amoroso y tengo que llegar. A ver, ¿y cómo hago? Y ahí, ahí está. A ver. Danos los tips. Me llaman a mí. No, no. No, en realidad, a ver, hay situaciones en las que uno tiene un margen, ¿no? Y yo puedo tolerar y hay una cuestión también importante que es poder anticiparles a los chicos. Es decir, mira, tenés cinco minutos más para jugar, en cinco minutos esto ya no, no puedo. Te banco cinco minutos. Entonces, dentro de la dinámica del juego que él está haciendo o la actividad que está haciendo, yo le voy anticipando, esto lo tenemos que cortar, en cinco minutos nos vamos a ir y le voy en dos minutos, en tres minutos, para que se vaya instaurando esto de la rutina y decir, bueno, no, no puedo quedarme más tiempo. Y hay momentos en donde no puedo, puedo exceder un poco y hay momentos en donde no. Y nos tenemos que ir y nos tenemos que ir. Y ahí está esto de ser firmes. Porque realmente en el mundo real, ¿no? En la casa uno puede ser un poco más flexible, pero en el mundo real ellos se van a encontrar con el límite. Y viste que te dicen que te sacan la ficha y yo creo que es real. Te sacan la ficha. Totalmente. Te meten una carita y ya saben que estás al horno. Totalmente. Por eso también es importante, también lo que ya decían, de que cuando uno viene como registrando que está muy agotado, muy desbordado y hay alguien que ayude en la crianza, puede ser una pareja, un abuelo, un tío, un primo, poder también pedir ayuda. Decir, mira, bancame diez minutos, me voy a bañar, hacerme el relevo vos un ratito. Porque también es necesario reconocer que a veces hay ciertas situaciones que nosotros manejamos de una cierta manera mejor y hay otras que puede ser nuestra acompañante, nuestra pareja y también es necesario poder pedir ayuda. Así como pedir ayuda a un profesional en casos que sea más difícil. Te voy a meter un lío. Tengo un amigo cuya hija es muy jovencita, muy niña, le dio un beso a un compañerito. Y yo le digo, está todo bien, no pasa nada, pero no sé. ¿Cómo lo toman ahí a eso? Sí, muy joven, ¿a qué edad? No, tiene niños de veinte años. Cuatro añitos, no, no, cuatro o cinco añitos. ¿Pero la retaron en el colegio o qué pasó? Ya sé, me lo contaron ahí como así. Yo pienso, digo, bueno, no sé cómo reaccionaría yo que también tengo una hija de cuatro añitos. Y en realidad hay muchos comportamientos que tienen los niños que son juegos. El problema es cómo los interpretamos los adultos, que tal vez sexualizamos algo que en realidad no tienen un contenido sexual, es un juego. Entonces, bueno, tal vez hay que ver el contexto, pero pasa por ahí. Los chicos a esa edad, digamos, están entendiendo la diferencia de sexos, juegan a ser mamá, papá, distintos roles. Y de ahí es tan importante la educación sexual, que es muy cuestionada, que a los chicos a esa edad se les enseña eso, ¿no? Que el cuerpo del otro es propio, a diferenciarse también entre los compañeritos, a respetar su propio cuerpo, ¿no? Que muchas veces, no, la educación sexual a esa edad no va. Y aprenden así, muy lo básico y desde esa edad. Sí, y la educación sexual en realidad tiene que ver con conocer el cuerpo, con hacer respetar, no es hablar de sexualidad. No, sin dudas. Y en esto de la gestión de las emociones de los chicos, no solo cuenta lo que hagamos nosotros, los adultos que estamos con ellos, sino también lo que les permitimos o no, ¿a qué voy? Ya sabemos todo el tema de las pantallas perjudiciales y todo, pero los niños ven, ven. Nosotros en mi casa detectamos que había un dibujito que lo había puesto violento. Ah, eso es verdad. Caímos en la cuenta porque una persona nos lo hizo ver, y claro, él actuaba como la nena. Claro. Del dibujito. Sí, Maya y el oso. La nena grita todo el tiempo y le pega al oso todo el tiempo. Y en un momento mi pareja me dijo, me siento el oso. Porque nos arrojaba todo. Tal cual. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante. Que le copian muchísimo a los días de verdad. Sí, claro. Hasta que hablan. Sí, sí, exacto. Por eso es, a ver, es lo que vos decías, ellos son nativos digitales. O sea, han nacido en una era en donde las pantallas, para bien o para mal, están instaladas. El tema es cuánto tiempo, que eso lo tenemos que regular nosotros, como adultos, en función de las edades y qué contenido ven. Y por eso es tan importante que estemos atentos, estemos mirando. Y porque, bueno, lamentablemente, o para bien en muchos aspectos, la tecnología viene a facilitarnos un montón de información, de conexión, pero también trae un montón de otras cosas que, como adultos, tenemos que estar atentos. Y en eso también es necesario poner límites. Por una cuestión de contenido y por una cuestión de que en el neurodesarrollo de los niños influye mucho si hay muchas horas de pantalla. Entonces, es muy importante esto. Es decir, cómo se están viendo patologías vinculadas al excesivo uso de pantallas en edades muy tempranas y que traen trastornos en el lenguaje, en la capacidad de atención. Marina, para cerrar, poner límites no está mal, digamos. Lo que han cambiado son los métodos. Lo que antes era un chirlo, hoy es otra manera, en definitiva. Pero está bueno poner límites, porque si no es... Es necesario. El niño que no tiene límites vive en un caos. Es muy importante el límite. Y para armarnos de paciencia un poco también leer, porque cada etapa tiene sus cuestiones características. El berriche, y tenemos que armarnos de paciencia para transitarlas. Tal cual. Marina, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Por la espera y por compartir con nosotros este ratito.